Quien en días pasados festejó su baby shower fue Daniela Gutiérrez de Velasco. Ella con esa sonrisa tan característica que la hace realmente irradiar felicidad. Y ahora que está embarazada, bueno, pues aún más. Ella está muy feliz porque la familia crece y muy pronto llegará Ana María a finales de agosto. Ya no falta nada. Y bueno, pues fue al lado de su esposo Fernando y del pequeño Fernandito que disfrutaron de esta fiesta de pañales. Por supuesto, estuvo ahí feliz su suegra Olga Sánchez de Bello quien organizó al lado de su mamá Mali Flores de Gutiérrez de Velasco esta fiesta en donde reunieron a toda la gente que la quiere muchísimo para que la felicitara y le diera muchísimos consejos de maternidad. ¿Qué les parece si vemos cómo estaba Daniela Gutiérrez de Velasco de feliz en este Baby Shower para la bienvenida de Ana María? ¡Suscríbete Club! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.